Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla del paliza? ¿Cómo fue que te descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que te descuidaron que la justicia no hiciera nada? Ay, 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 a la orilla del paliza Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla del paliza? Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla del paliza? Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ay, 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 a la orilla del paliza Ay, 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 a la orilla del paliza Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla del paliza? Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla del paliza? ¿Cómo fue que te descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que te descuidaron que la justicia no hiciera nada? Ay, 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 a la orilla del paliza 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 Gracias.